Música Muy buenas a todos gente, les habla Mr.Reed Hoy les traigo un nuevo video jugando Deathsquare y Hollow Con un amigo del clan, el cual jugó Luciano, que es Mr.Bone Jugó Matías Nicolás, con la cuenta de Nimmo Power Y jugó Mr.Andrés, que es André Narváez Espero que les guste, recuerden darle like y suscribirse Vamos a ver la próxima, hasta luego Música 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 Música